bien como dios nadie como dios un saludo en el señor queridos hermanos queridos misioneros el día de hoy en esta mañana pues vamos a vamos a meditar el santo evangelio según san mateo correspondiente al día jueves 11 de agosto de este año 2022 pero para esto antes de empezar a meditar pues vamos a ponernos en la presencia del señor para el cual para lo cual te pido que dispongas tu mente tu corazón y tu cuerpo también que tengamos esa postura de oración para poder llamar al santo espíritu de dios que en este día pues nos acompañe vamos a extender nuestras manos en actitud de recibir pues vamos a llamar al paráclito en este día para que pueda acompañarnos en esta mañana que nos permite entender a lo que jesús nos quiere regalar el día de hoy así que con todas tus fuerzas llama ese amor de los amores a ese paráclito que jesús nos entregó pues él no nos quería dejar solos él sabía que iba a ir ante la presencia del padre físicamente y sabía que íbamos a tener miedo y sabía que sus discípulos iban a necesitar ese impulso para seguir proclamando su evangelio así que el señor mandó a su santo espíritu de dios al hacedor de las cosas así que llamemos en esta mañana al santo espíritu de dios confiados en que él está ahora en este momento con nosotros santo espíritu de dios ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén lectura según san mateo entonces pedro se acercó con esta pregunta señor cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano hasta siete veces jesús le contestó no te digo siete sino setenta y siete veces aprendan algo sobre el reino de los cielos un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados separados y para empezar le trajeron a uno que le debía diez mil monedas de oro como el hombre no tenía con qué pagar el rey ordenó que fuera venido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo el empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo el rey se compareció y lo dejó libre más todavía le perdonó la deuda pero apenas salió el empleado de la presencia del rey se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole págame lo que me debes el compañero se echó a sus pies y le rogaba dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo pero él no aceptó sino sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor entonces el señor lo hizo llamar y le dijo siervo miserable yo te perdoné toda la deuda cuando me cuando me lo suplicaste no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda y jesús añadió lo mismo hará mi padre cuando ustedes con ustedes a no ser a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús en este texto jesús nos muestra cuánto amor nos tiene cuánto amor jesús tiene a sus hijos a cada uno de sus pequeños y jesús no solamente se manifiesta con estas palabras a sus discípulos sino que además les hablen parábolas para que ellos pudieran explicar cuando ellos pudieran ir a anunciar el reino de dios pues les habla de estas parábolas y todo parte de una curiosidad de pedro con la intención de cuántas veces debo yo de perdonar pues jesús nos muestra una vez más su infinita misericordia pero también nos hace ver a nosotros nuestra propia pobreza nuestra propia miseria en qué sentido pues la miseria que nosotros tenemos cuando guardamos ese resentimiento ese odio a las personas que nos han hecho algún mal para un hombre para nosotros simples mortales por decirlo así es complicado ustedes imagínense ¿no? como jesús después de haber sido crucificado ¿no? de haber oído un montón de insultos por parte de los soldados romanos cuando se burlaban de él al decirle que él era el rey de los judíos y como rey ¿por qué no mandaba a sus ángeles? ¿no? para que le ayudasen a bajar de la cruz o que lo sacaran de ese momento ¿no? y jesús pues nunca tuvo ningún pensamiento de devolverles el insulto o el de quedarse con esa angustia con ese desasosiego de ira ¿no? me está haciendo mal porque humanamente eso nos pasa humanamente cuando alguien se burla de nosotros o alguien nos hace una mala broma o simplemente se porta mal con nosotros hace una herida en nuestro corazón y guardamos ese resentimiento y ese resentimiento hace que nosotros tengamos una enfermedad no física muchas veces sino espiritual que no nos deja avanzar aquí el Señor nos dice suelta deja ya de guardar ese rencor en tu corazón mírame a mí que yo los perdoné porque todos son sus hijos todos somos sus hijos crean o no todos son criaturas hijos de Dios y a todos nos quiere pero un tanto un tanto más aquellos que que están al servicio de Dios no al servicio de su reino pero que les quiero decir con esto no que nos quiere decir Jesús en este día que dejemos esa mochila del rencor que es difícil que es muy complicado dejar pasar una ofensa dejar pasar aquello que nos ha dolido tanto que nos ha marcado tanto pero que por nuestras propias fuerzas no somos capaces también reconozcamos nuestra humanidad y nuestra fragilidad por eso Jesús nos dice pidan y se les dará pedir al Señor que nos dé su gracia para poder tener la fortaleza la sabiduría también para poder perdonar para poder perdonar no el acto en sí sino a la persona que cometió la ofensa la persona que nos hizo sentir miserables por decirlo así que nos hizo estar en el suelo ¿no? entonces Jesús nos pide eso Jesús nos pide que dejemos esa mochila y podamos avanzar porque si no nosotros nos vamos a estancar y así como nos habla en el Padre nuestro perdónalos no perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o sea nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos perdone que todo aquello que hemos hecho contra Él sean perdonados como este siervo ¿no? a su dueño imagínate que te está diciendo que tú eres ese siervo el día de hoy y eres tú quien le dice Señor no tengo como pagarte esta deuda pero por favor ten compasión de mí y este este amo bueno le perdona ¿no? la deuda nos perdona nuestros pecados del Señor pero yo paso a ser la persona que ha sido perdonada pero a la vez tengo a alguien que me debe ¿no? en semejanza a la lectura que alguien tiene una deuda con nosotros y se invierte en los papeles ahora yo podría ser el amo y el amigo que debe ¿no? el compañero ahora es soy es él ¿no? vendría a ser yo por decirlo en semejanza ¿no? y ahora esta persona me está pidiendo a mí que lo perdone que perdone su deuda pero cuánta soberbia tiene el hombre cuánta soberbia tenemos y cuánto dolor nos causa ese resentimiento el resentimiento es una enfermedad es un es un daño es una espina en nuestra carne que nos recuerda a nuestra humanidad que por nuestras propias fuerzas pues no podemos no podemos llegar a la al perdón en su totalidad muchas veces nosotros perdonamos de o sea de los labios hacia afuera ¿no? o sea lo decimos pero no lo no lo sentimos no lo aterrizamos en nuestro día a día y es difícil estas estas heridas que que son causadas por por algún hecho en particular pues no es no es que vamos a perdonar de un día para otro o a los dos días a los tres días ¿no? por darle un tiempo todo es un proceso el perdón es un proceso que hay que pedirle siempre la gracia de nuestro Señor para que pueda trabajar en nosotros así que nos ponemos en actitud de oración para poder terminar esta meditación en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Jesús te damos gracias por la lectura del día de hoy Señor Jesús cuánto nos amas que nos insistes con el perdón que nos insistes a entregarte todo aquello que nos que nos impide a perdonar que nos que tú nos llamas y nos dices que tú nos darás la gracia pero también pides que confiemos en tu poder Señor Jesús en que tú puedes hacer maravillas con lo que nosotros te ofrecemos con lo poco que te podemos dar que son también nuestras miserias Señor Jesús ayúdanos Señor a perdonar de corazón cuánto nos cuesta esta espina en el corazón en la carne duele mucho Señor pero este dolor nos hace nos hace ver que tú estás allí parado para ayudarnos Señor Jesús concédenos la gracia de perdonar al hermano de corazón de que la mochila del resentimiento ya no pese que tú te hagas cargo de esa mochila y lo saques de nuestros hombros Señor Jesús muchas gracias por enseñarnos a perdonar y por perdonarnos Señor Jesús cuánto amor tienes hacia nosotros tus hijos Señor ayúdanos a ser dignos de este amor que tú nos das ayúdanos ayúdanos también Señor amarte ardientemente a tener esa necesidad de estar a tus pies Señor ayúdanos amarte con todas nuestras fuerzas y si es posible con nuestra propia vida Señor Jesús gracias papá gracias Señor gracias por tu infinita misericordia que tienes hacia nosotros tus pequeños vamos a regalarle un ave maría a la virgencita para que el resentimiento que está en nuestro corazón que queda en tu corazón los lleve como ofrendas hacia su hijo para que ella lo transforme en perdón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén que la gracia del Señor esté con ustedes